El balance es bueno desde el punto de vista de las navieras. Arrancamos al principio de año con MCC, después se agregó Merckx. En una etapa MCC no vino, pero retomó. Y ahora estamos con un barco de cada una de estas navieras, cada 10 días, con esa frecuencia. Así que, por ejemplo, en esta semana, el sábado tenemos un buque, el miércoles tenemos otro. Si hablamos de frecuencia, más o menos un barco cada 5 días, está bien. Y eso es importante para los exportadores, importadores, que tienen a disposición hoy flete marítimo. Ahora, Emilio, ¿a dónde se pueden enviar mercaderías por contenedores desde el puerto local? ¿Hacia dónde están saliendo estos buques? Hacia el mundo. O sea, los buques estos, uno, el de Merckx, es un buque que hace distintos itinerarios, estaba vendiendo del sur, Mar del Plata, último puerto, porque tiene mucho contenido de rífer, y entonces no puede estar dando vueltas. O sea, que siempre somos último puerto. Eso es por lo cual siempre hemos tenido problemas con el escalado. El parco viene cargado ya. Entonces, de acá va hacia el puerto de Río Grande, Tosul. Y en Río Grande del Sur, en este caso Merckx, tiene los otros buques que salen hacia Europa, hacia, es un transbordo rápido y automáticamente va hacia el mundo. MCC va también, y MCC viene de Rosario, Zárate, Mar del Plata, último puerto también, y de acá se va al puerto de Navegantes, en Brasil, que es un poco más al norte, más cerca de Santos, y en Navegantes, MCC tiene su propio, digamos, puerto, en el cual tiene todos los barcos grandes, más grandes que los que vienen acá, que van hacia el mundo. O sea, que nosotros estamos saliendo hacia el mundo, a men de la mercadería que va específicamente a Brasil. Esa directamente se baja el contenido de Brasil, que no es poca, digamos, de acá, de Mar del Plata. Y es un proceso largo, es una lucha que hemos tenido durante todos estos años. El exportador, se necesita que el exportador se involucre, o sea, que quiera exportar por el puerto de Mar del Plata, y no que se exponga a que las mismas navieras que vienen acá le ofrezcan un flete alternativo por Buenos Aires. Ese flete alternativo que siempre ofrecen las navieras, sobre todo MCC, Merckx es una empresa que apunta más a exportar por el puerto de Mar del Plata, pero en el caso de MCC tiene menos carga. ¿Por qué? Porque ellos mismos derivan contenedores al puerto de Buenos Aires. En el puerto de Buenos Aires que tienen quizás los mismos barcos que después se encuentran en Brasil. O sea que, en definitiva, para el exportador, es muchísimo mejor exportar por acá. Acá tiene un control de que la mercadería sale del puerto directamente, no va a Buenos Aires, sometido a controles de aduanas en ASA que no los tienen a mano. Nos pasó el otro día, en el último buque, una empresa que estaba exportando 15 contenedores, dos tuvieron problemas porque estaba mal cargado, mal estivado. Problema que es, o sea, se mandó a consolidar el contenedor en su propia planta y entonces vino y estaba mal estivado. Conclusión, aduana no lo dejó cargar. Entonces el contenedor tuvimos que, no lo pudimos cargar en el buque y lo hicieron bajar. Ese contenedor hay que llevarlo a la empresa, desconsolidarlo, vaciarlo, después se volverá a cargar en otro contenedor. Si eso te pasa en Buenos Aires, hay que traerlo al contenedor y con los camiones traerlos. Los contenedores que están, porque vos exportás 15 contenedores y si hay dos que tienen problemas y van con una misma partida, no pueden salir, no se puede exportar. Tienen que esperar a estos dos. Es un lío, que acá lo solucionamos rápidamente a nivel local. Ese tipo de problema pasa continuamente. Ni hablar de los robos, de las pérdidas. Es muy común que cuando el exportador llegó el contenedor a Europa y después de 20 días le dice el comprador, me faltaban 3 toneladas, 5, 3, 2. Es muy común esto, no se da a la luz, pero eso pasa continuamente. Las empresas, por una cuestión a lo mejor de no quedar mal con los compradores, no sé, no lo sacan a la luz. Esto acá no sucede. Todo eso pasa porque hay mucho tiempo. En Ficapaque está 20 horas dando vuelta hasta que va a Buenos Aires. Entonces todo ese tiempo en la exportación es peligroso. Acá no, acá es, va el contenedor desde la terminal, consolido y vuelve. Dos horas están sometiéndose. Eso no tiene precio para mí. No, ese tema está bien. Digamos, bueno, esto que se está planteando de un mantenimiento semestral está bien. Hoy estamos con el puerto, con el canal principal y secundario en funcionamiento, con 100 metros de ancho. Obviamente ya casi un año que se terminó la obra y es como todo, es como no cambiar el aceite al auto. O sea que acá necesitamos mantenimiento. ¿Qué mantenimiento se necesita? Hoy estuvimos charlando con los prácticos, que son la gente experimentada que entiende, de prefectura y con una semana que venga una draga y algunos puntos, se hizo un estudio el otro día, el puerto está bien, sobra, para los barcos que vienen sobra, porque después tenemos el otro condicionante que es el muelle y en donde el barco gira. Entonces los muelles tienen nueve y pico al cero, o sea que después falta todavía la marea, pero o sea que estamos en 10 metros promedio y es lo que hay en los canales principales y secundarios. O sea que estamos bien, pero hay que mantenerlo. Una semana una draga soluciona hoy el mantenimiento. Se deja pasar como ha pasado siempre, se deja pasar y no se hace y vamos hacia una obra compleja, millones y millones y entonces eso es una cosa que sería inaceptable, caer nuevamente en esto y dejar a las empresas sin exportar y no hay credibilidad, que es lo que no había en el puerto, previsibilidad. Es a lo que estamos nosotros, es nuestra lucha hoy en día.